hola hola a todos amigos amigas cómo están espero que se encuentren muy muy bien y bueno para los que son nuevos en el canal y no me conocen yo soy lorena una peruana viviendo en francia parís exactamente y bueno comencemos con este nuevo vídeo que espero que les guste bastante y son mis 10 tradiciones favoritas que tengo aquí en francia que me encanta que la celebró cada año y bueno amigos espero que lleguen hasta el final para que puedan conocer un poquito más de estas tradiciones francesas que son muy bonitas y ricas también y bueno comencemos con la tradición número uno y esta es la tradición de la fe de la music o la fiesta de la música como sería en español esta es una de las tradiciones costumbres que me gusta mucho celebrar cada año y que bueno yo no lo había visto antes en los dos años que estoy casi viviendo ya aquí en parís lo he celebrado siempre y esta fiesta amigos de la música se celebra cada 21 de junio fue creado en el año de 1982 por el ministerio de cultura francés para que así la gente pueda descubrir nuevos artistas o nuevas músicas tal vez que no conocían antes y ahora ya van a poder conocer para que los músicos aficionados también que estén en su casa este día puedan dar a conocer su arte y puedan salir a las calles libremente a tocar su música y así amigos este día es muy bonito hay música hay fiesta por todas las calles en francia por todos los lugares sobre todo aquí en parís es una locura este día todo el mundo sale los amigos se reúnen en la familia los niños porque hay hasta de para niños hasta para adultos todo tipo de música la gente baila las calles es una locura este día es muy bonito a mí me gusta mucho 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 de este día y ahora amigos pasamos con la tradición número 2 y la tradición número 2 se trata de la petón que es un juego verdaderamente conocido y tradicional aquí en francia todos los franceses les encanta desde chiquitos hasta grandes juegan a este deporte y no sólo este es un deporte no sólo es un hobby del día sino es una verdadera verdadera tradición francesa que viene desde hace muchos siglos atrás y bueno de qué se trata este juego se trata de que cada persona formamos grupos no importa cuántos pueden ser 234 ya depende y cada persona tiene tres bolas que son de metal grandes y un poco pesadas también se trata de que estas bolas tienen que acercarse lo más cerca posible al coche o la pequeña bolita es una bolita así pequeñita de madera o puede ser también de plástico y el que está más cerca es el grupo o la persona que gana el juego de la petón este juego lo hacen todo el año invierno verano siempre en francia amigos vamos a ver a personas jugando todo el año la petón este juego me encanta bastante con mi esposo salimos todos los días del verano que podemos para disfrutar de este juego para jugarlo y los mismos franceses me han dicho que yo soy muy buena jugando yo tengo mi propia técnica para jugar soy muy buena siempre gano eso sí y bueno si los franceses dice eso es porque es verdad yo soy fan de la petón así que si algún día tienen la oportunidad de venir a francia o tal vez si ya han estado ya han visto que este es un juego muy divertido que te ayuda también a sociabilizar con los otros a jugar en grupo y así amigos y bueno amigos ahora pasamos con la tradición número 3 y esta es la tradición que me encanta también que hace poquito lo hemos celebrado y vendría a ser la galette de agua se celebra cada 6 de enero quiere decir significa que este día 6 de enero llegaron los reyes magos al establo de jesús a conocerlo y bueno amigos y este día se come la rosca de reyes que vendría a ser en muchos países de latinoamérica que lo conocen así o la galette de agua aquí en francia que es súper rico se trata de que adentro de la galette hay un figurín un muñequito o un rey lo que elija hay diferentes temáticas y el que saque el muñequito es el rey del día o la reina del día una tradición francesa que no sé si lo acostumbran en otros países es que puedes elegir a tu rey oa tu reina entonces este año amigos yo he ganado dos feb dos figurines y mi esposa no uno en suiza con mi hermano yo hasta ahora en todo el tiempo que vengo viviendo en francia ya me he ganado tres este año me destaque dos y el año pasado uno estos son así pequeñitos y bueno este año fui dos veces reina y mi esposo fue una vez rey y dos veces rey más porque yo lo elegí como mi rey es así como los franceses celebran el día de reyes y ahora amigos pasamos con la tradición número 4 y la tradición número 4 es una costumbre muy bonita una tradición muy bonita que debería ser los picnics en parís en francia en general son muy conocidos a nivel internacional pero los franceses se hagan se han ganado el nombre de los reyes del picnic esto es por algo en verano vamos a poder ver y disfrutar de miles de personas que salen a hacer el picnic a compartir en familia entre amigos a comer las sus tradicionales quesos el baguette que es súper conocido aquí en francia con su vinito y para la temporada de verano los franceses se acostumbran a tomar el vino rosado fresco frío siempre todos los franceses estás el vino del verano digamos esa es la costumbre los franceses es en todos los lugares al borde de la cena en un parque donde sea siempre vas a encontrar a un francés haciendo picnic y amigos esta costumbre del picnic se dice que comenzó en el año de 1988 cuando un grupo de amigos se juntaron después de tiempo y están caminando por las calles y deciden entrar a un parque al jardín y sentarse ahí y comer al aire libre esto estaba prohibido y ellos no hicieron caso al panel que decía prohibido igual entraron igual hicieron su picnic y desde este día se celebra cada año el rutine en blanc o la cena en blanco que debía ser traducido en español para conmemorar a este grupo de amigos que iniciaron con esta tradición del picnic y bueno es que significa este este día el que es más o menos los primeros días de junio que miles pero miles de personas se reúnen para comer al aire libre cada uno trae sus pertenencias sus vasos sus cubiertos su comida y todos son todos van de blanco la el lugar lo dicen unas horas antes para que la policía no vaya a malograr la fiesta porque no es legal hacerlo así que es un picnic ilegal digamos y bueno están vestidos de blanco y todo para que se vea más elegante una una cosa glamurosa como le gusta a los franceses y bueno y lo celebran así en el año dos mil dieciocho pude presenciar por primera vez esto estábamos jugando petón justo este día si no me equivoco y comienzan a llegar todas las personas de blanco como prácticamente botándonos del lugar y bueno este día se celebraba los 30 aniversarios de esta tradición 30 años ya han pasado más de 30 años y bueno y era este día fue un récord porque hubieron comiendo juntos todos al aire libre 17 mil personas así que este día fue un récord para esta cena al aire libre este picnic que es una tradición muy bonita francés y bueno ahora continuamos amigos con la tradición número 5 y la tradición número 5 vendría a ser la chandelure que hace poquito también lo hemos celebrado se celebra cada 2 de febrero pero bueno si pueden pueden ir a ver el vídeo anterior y bueno ahí les cuento un poco más de esta celebración y también damos la receta de la crepe bueno como les dije esta tradición viene desde hace muchos siglos atrás anteriormente fue una tradición pagana y después se convirtió en una tradición católica y bueno pero lo que importa este día es que los franceses comen bastante crepes para este día se prepara la tradicional crepe como muchos conocen es un postre francés francés que bueno ahora está también internacionalizado y es ahí donde hay la tradición también debe voltear en el aire la crepe como la mano izquierda agarrando una monedita de oro y es así que vamos a tener abundancia y prosperidad si lo hacemos muy muy bien y esta tradición también me gusta bastante porque me encantan las crepes y este día puedo disfrutar de comer todas las crepes que quieran de todos los sabores y espero que a ustedes también les guste bastante esa tradición que les encanta el crepe y que puedan hacer esta receta que les dejamos en el anterior vídeo amigos y ahora continuamos con la tradición número 6 mi número 6 esta tradición es las terrazas las terrazas que hay en todo francia y sobre todo aquí en parís que yo bueno es lo que conozco las terrazas son muy bonitas son los bares bistros restaurantes que sacan sus sillas a la calle afuera eso se hace también en verano y también en invierno solo que en invierno ponen calefactores pero están igual un poco afuera cerrados y bueno sobre todo en verano es muy bonito me encanta es una de las cosas que cuando llegue a francia me sorprendieron y me gustaron mucho 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 porque en perú casi no se ve eso casi no se ve siempre estar al interior pero aquí todos están fuera en la calle comiendo tomando compartiendo con los amigos la tradición esta costumbre francesa de comer y compartir al aire libre que es muy muy bonito a mí y a continuación la tradición número 7 bueno esta tradición es el tour de france hola el tour de francia español y bueno amigos esta costumbre esta tradición muy bonita y es muy conocida internacionalmente es una de las competencias más importantes que hay en el mundo de ciclismo fue creado en el año de 1903 y hace mucho tiempo y bueno que comienza este esta competencia más o menos en los primeros días de julio varía las fechas y aquí se reúnen ciclistas de todas partes del mundo muchos 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 ciclistas como pueden ver y bueno como comienza esta competencia comienza en los campos eliseos desde aquí parten todos los ciclistas casi un mes los ciclistas hacen el recorrido casi un mes es bastante tiempo es por eso es una una competencia muy conocida internacionalmente como les digo y bueno amigos es así como este día muchas personas de diferentes partes del mundo franceses me encontrado a gente a personas ecuatorianas a colombianos y que vienen especialmente por este día y a mí me encanta es un día que yo no me lo pierdo es un día especial para mí porque me encanta la bicicleta como pueden ver ustedes así que este día lo disfruto bastante bueno amigos la siguiente tradición la número 8 que vendría a ser las pascuas las fiestas de pascua yo sé que esta es una fiesta internacional conocida pero aquí los franceses este día las tiendas las decoraciones en todo lugar es una locura las tiendas están solo con decoraciones por este día de huevos de conejos de pollitos de pescaditos y bueno los padres que hacen esconden los huevitos son los animalitos en chocolate para que los niños puedan encontrar los niños van con su canastita buscando todos los lugares que sus papás han escondido los chocolates la tradición aquí en francia no sé si en otros lugares igual es no sólo esconder los huevos de chocolate sino que también esconder pescaditos conchitas de mar todo lo que sea marino esto se celebra amigos cada domingo santo el domingo santo los franceses celebran el día de pascua bueno es un día muy bonito e importante para que los niños se diviertan y para que las familias francesas también compartan un día especial continuamos con la tradición número 9 vendría a estar el lirio de los valles que sería traducido en el español bueno esto lo celebran los franceses cada primero de mayo yo sé que el primero de mayo es el día del trabajo pero los franceses celebran este día regalándote una flor muy bonita como pueden ver blanca con sus hojas verdes hermosas que sólo florece en mayo simboliza la suerte y la felicidad es por eso que los franceses los regalan a sus más cercanos a sus seres queridos y sobre todo bueno los hombres que regalan a las chicas y bueno este día también es especial amigos porque es el único día del año en que los franceses o cualquiera puede salir a las calles a vender libremente el lirio de los valles no importa si tienes permiso o no cualquier persona este día puede salir a venderlo no importa donde tampoco porque como saben que aquí en francia es difícil obtener el permiso también para vender en las calles pero este es el único día del año es lo que le hace también diferente que pueden vender el miguel esta flor hermosa 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 que me encanta y que mi esposo me sorprende cada año y bueno amigos así es como los franceses celebran el primero de mayo y bueno nosotros continuamos con la tradición número 10 y en la tradición número 10 vendría a ser para mí una de las cosas que me gusta una de las costumbres y tradiciones que más me gustan también es el vino caliente el vino caliente preparadito con su naranja con su clavo de olor su canela es súper rico es una costumbre que se vive en los meses de invierno sobre todo para las fechas de navidad cuando salen los mercados navideños y ponen sus chalets o sus pequeñas casitas donde venden ese tradicional vino caliente que lo hacen en unas ollas como pueden ver hoy es de cobre es la tradición así como están viendo los amigos y es muy 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 rico está perfecta la fecha para que nos caliente el cuerpito y bueno el vino francés que es súper conocido súper súper conocido así que este día me encanta los mercaditos franceses los mercaditos navideños para estas fechas de diciembre con tu vinito caliente es una oportunidad muy muy bonita para salir a las calles sin que importe el frío de este invierno europeo que es tan fuerte y bueno es una tradición esta tradición que también me gusta es una costumbre muy bonita y sobre todo muy deliciosa y bueno amigos y es así como terminamos con el vídeo del día de hoy espero como siempre que les haya gustado bastante este vídeo y que hayan podido conocer también un poquito más de las tradiciones francesas estas son las 10 que a mí me gusta seguro que hay muchas más que tal vez ustedes conocen y que yo no o que no las celebro aún pero estas son mis 10 favoritas así que gracias por llegar hasta el final del vídeo nosotros ya nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho amigos chao